Vamos a la página número... ...de algo nuevo, pero mi padre siempre nos enseñó que al sitio donde vayamos nosotros teníamos que aprender a amar la nación a donde íbamos y también respetar su forma de vida. Sus padres eran diplomáticos y su suegro un militar ecuatoriano. Tiene cuatro hijos, los mismos que nacieron en Bolivia, Perú y Ecuador. Son muchos años de vivir acá, de trabajar por su gente, de trabajar por el Ecuador y realmente amo a esta nación. Finalmente nos comenta que siente alegría al ver cómo dos pueblos que antes tenían conflictos bélicos, hoy, tienen buenas relaciones. Y por eso cree que los encuentros bilaterales tratan de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que viven en la frontera. A través de la paz que se ha generado entre los dos países, la firma de la paz, también se trajo quizá un desarrollo tanto de la parte política, de la económica, de la social, donde dos naciones hermanas pueden encontrar más las similitudes que las diferencias. Las dos naciones financian proyectos a través del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza. Al momento se han invertido 7 mil millones de dólares en temas de seguridad, salud, electricidad, así como en la promoción de pequeñas y medianas empresas. Los ejes viales han significado una inversión superior a los 900 millones de dólares. La balanza comercial entre los dos países es positiva para Ecuador. Entre enero y agosto de este año, nuestro país exportó productos por un total de 1.161 millones de dólares y la cifra por importaciones es de 650 millones, quedando un saldo a favor de 500 millones de dólares. José Luis Quinteros, Ecuador TV